La Feria Nacional de Libros Zacatecas se realiza en su edición 2017 en la Ciudadela del Arte, en la Fototeca, en la Cineteca y en el Museo Zacatecano, a diferencia de la Plaza Bicentenario, lugar donde se efectuó en ediciones pasadas. Los expositores señalaron que el cambio de lugar ha confundido a los clientes potenciales, ya que muchos de ellos desconocen de la nueva ubicación, donde hay 70 módulos de venta. Hay mucha gente que de aquí mismo no conoce este lugar, pero sí me gustaría invitar a todos, pero sobre todo a los estudiantes, niños. Lo que nos comenta la gente es que no sabían de este lugar, o sea, no sé si no había mucha promoción o no había medios donde se difundió esta feria. Pues mira, ahorita hemos tenido poca influencia de gente, pues lo único que nos hace falta es la gente, la gente que, pues sí nos está fallando un poquito. Entonces, quisiéramos que nos visitaran, que visitaran los están, visitaran la feria. No está viniendo, no hay interés, se podría decir, no hay interés. La Feria Nacional del Libro concluye este viernes y según refieren los expositores, de 100 visitas aproximadas que tienen al día, solo se concreta la venta de 5 ejemplares, a pesar de que el evento cuenta con ofertas, promociones y descuentos de hasta 50% por tratarse de proveedores directos. La fluencia no es mucha porque yo creo por el cambio de sede y que está un poquito escondido. Yo creo que es la falta de costumbre, de que no se había hecho aquí, aunque el lugar está bonito, pero están muy mal distribuidas las centrales por el espacio tan pequeño que tiene este edificio. El horario de atención es de 10 de la mañana a 9 de la noche, Aunque sí existen clientes cautivos para la feria, los expositores afirman que la diferencia es grande entre la nueva ubicación y la Plaza Bicentenario, ya que en esta última el flujo de personas era elevado y en su actual ubicación no existe señalética u otros elementos que le indiquen a las personas de la presencia de los libreros, que incluso, para esta edición, transportaron menos textos hacia Zacatecas, previendo una baja en las ventas. Ah, mire, lo que manejamos casi es lo que es historia, que es toda la serie de Enrique Krause, deportes, espectáculos, letras libres también, que es de la misma casa, manejamos letras libres. Mira, yo manejo libros antiguos, raros, cosas que ya no se encuentran en librería, soy librero anticuario, entonces es otro tipo de material diferente a editorial. Con imágenes de Sergio Castañeda, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.